...este año, en la Liga Metropolitana. Hagamos notar también que el balonmano es el deporte en Chile que más veces ayuda a participación en el campeonato mundial. Tengo entendido que Francia es como el multicampeón de esta disciplina. Si no me equivoco. Paso Francia. Muy bien, se te va a montar. Tierra querida, tierra querida. Su tierra. Que son estos riberos, son los que llevan las transmisiones que les habla de hoy. Contigo, comenzamos este segundo y último tiempo. Desde atrás, la reina que tiene que acortar distancia. Está cayendo por 12. 12 a 10. Dentro de su reguilera, Maka Vázquez, la profesora árbitra. Muy marcada el número 8. Entrada a Fuentes, se le marca a Duma. Tiró un lluvia. Tras para Duma. Lo está pidiendo. La pedía Lorenzo por allá. Soltó para el 6. Cortés. Urzúa. Por poquitito no entra. Ahí está Miño. Otra para Duma. Ahí está Cortés. Miño. Piense un poco, Miño. Sí, levanta la cabeza. Aquí está Duma. Puede ser gol. Tenemos gola. Tenemos gol para Duma. Marcando para la reina. Esto se pone apretadísimo. Solamente por un tanto esta Ruga. La gente de la quinta región. Ya jugaron. Matías Morales. Ahí está Chacón. Rodrigo. Otra para Chacón. Aquí está el 10. Lobos. Muy bien, Lobos Morales. Muy tapado. Javrigui. Falta de mí, ¿eh? Falta de mí. Así es. Piense, Cobra. Júgo Javrigui rápido. Lobos. Daniel. Se va a levantar y no. No, jugó atrás a Chacón. Esa. Y le va a pegar. Muy bien el muro que puso Durzúa. Pero el rebote lo aprovecha todo el número 11. Matías Morales para convertir un nuevo tanto para la escuadra de la Bermuda. Férico San Camarillo de Vigilandar que quedan con 11. Pegan 13 para la gente de la quinta región. 11 para la reina que se acerca. ¿Qué? Bien, bien, bien. Muy bien jugada por Fentes. Se cobró. Ahí está Miño. Adima, Urshua. Adima, Adima. Falta de ataque. Falta de ataque. Se ha cobrado. Se viene con toda la quinta región. Y aparece nuevamente solo el número 11. Número 14. Nicolás Cruz. Para marcar el tanto número 14 para el equipo de Valparaíso. De Miño. Miño del Mar. La quinta región. Muy buen niño. Derezo se le marcó. Otra vez Miño. Probeó. Qué manera de haber palo en esta jornada. Atrás de los años. Pero le tocó un jugador de la reina. Sí. Y por eso se cobró el lateral favorable a Viña. Lateral favorable entonces a la reina. Y torcida. Miño. Se va a levantar a ver en cualquier momento. La peli del Chico Cortés. Entró solo además. ¡Vale! Nuevo tanto. Para el equipo de la reina. Solo por dos hasta arriba. El equipo de los gran Federico Centenario de Miño del Mar. Dos varitas juntas a la que hace de Chacón. Lobos. Primero 14. Falta del equipo de la reina. Falta del equipo. Hay que decir que además está un poquito entrando más en el partido en este minuto. Es el jugador más experimentado que tiene de la reina. Jugo rápido de la gente de Viña. Aquí está Daniel Lobos. Puede probar Lobos. Y lo va a hacer. Tapemos bien el portero de la reina. Una contra rápida. Efectiva. Ahí al número 8. Marcado. Fuentes. Roco rápido para el 29. Obstaculizado totalmente. No le falta, así es. Falta de la defensa. Falta de la defensa. Va a jugar la reina, señoras y señores. Ya la tiene Miño. Para Lima, Miño. Además se la deja muy bien. Número 33. Quiero a Lorenzo. Viene a la contra. Ahí el Lobos. Se frena. Viene lo que pasa en algunos. Aquí está López Morales. Tocó rápido para Lobos. Puede ser. Es un golazo. Golazo. Con qué tranquilidad convierte López Morales. Ahí te indica este jugador cómo roba la pelota, cómo avanza, cómo maneja el tiempo. Ha sido un jugador importante. Un factor importante en el equipo de Viña, este Lobos. Exactamente. Lo hizo como un robo en el medio. Como un lanzazo rápido.